Esta reunión fue solo a título informativo para saber, por lo menos desde nuestro gremio, desde UPCN, qué es lo que se estaba realizando a nivel nacional y qué defensa se estaba realizando hacia los trabajadores. Según el último decreto del 24 de diciembre, que es el 254, se han renovado todos los contratos desde el 2013, se han renovado para adelante, 2013, 2014 y 2015, se renovaron por tres meses y los anteriores por un año. Desde nuestro gremio, nuestra postura es simplemente defender la fuente laboral de los trabajadores y eso es lo que estuvimos conversando con el intendente que hoy nos había convocado junto al concejal Caribe. En este momento, en cuanto a los afiliados, a gremiados, a UPCN, nuestro secretario general, que es Andrés Rodríguez, en un plenario que tuvimos hace muy poquito tiempo, él nos comentaba a nivel país, y esto es en todo el país, a los afiliados de UPCN, empleados del Estado, se le va a mantener la fuente de trabajo. Sí se va a hacer una revisión, como les decía recién, de los contratos, pero la gente que está trabajando, va a continuar trabajando. Esta es la promesa que hay hoy. Va a salir en defensa de todos los trabajadores, así como en algún momento o en una oportunidad, hace muy poco tiempo, ha salido en defensa de los trabajadores petroleros, también va a salir en defensa de todos los trabajadores. Pero mientras no haya conflicto, no se toque un trabajador, nosotros no podemos adelantarnos. Siempre decimos y estamos acostumbrados a decir que si hay conflicto, significa que hubo una mala gestión. Entonces, por lo tanto, si nosotros tratamos de negociar, gestionar como corresponde, en forma lógica, no tenemos que llegar al conflicto. Gracias.